En otro orden de noticias, la Asociación de Expendedores de Combustibles piden la pronta intervención de autoridades de gobernación para que se garantice la salida del transporte de combustibles en los distintos puertos. Empresarios piden a la población mantener la calma, pues esperan que en las próximas horas se logren acuerdos con los inconformes y evitar un desabastecimiento. Esperamos de que esto se resuelva en un corto plazo para que estas unidades puedan trasladarse del puerto hacia las diferentes estaciones de servicio. Diariamente se mueven más de 120, 130 unidades que son que transportan combustible. Ya de estas existe una cantidad importante en el puerto, algunas ya con carga y otras esperando poderlo hacer. Sin embargo, no se pueden trasladar a los diferentes puntos de la ciudad por los bloqueos que existen y que no hay medidas de seguridad para estas que se puedan recorrer las carreteras del país. Actualmente todavía existen inventarios en las estaciones de servicio, esperamos que en el día de hoy y mañana y consideramos que esto se tiene que resolver. Lo antes posible y estas unidades puedan llegar a sus destinos.